Ayer, un poco para comentarles, ayer una antena se dobló, se voló ahí en Balcarce y Buenos Aires, sobre la subestación transformadora que se encuentra ubicada en ese lugar, sacando de servicio el alimentador 3 y 4, que son principalmente los alimentadores del centro, o sea, todos los que es de Avenida España hacia, digamos, calle San Pablo y toda la parte de atrás de San Pablo, todo el centro prácticamente, dejando sin servicio buena parte del casco céntrico. Bueno, se recorrieron las líneas hasta que se encontró la falla, cuál era, bueno, se despejó, se sacó, digamos, los pedazos de antena que había sobre las líneas, se reparó unos pequeños daños y se volvió a conectar. Pero, por otro lado, también el viento ocasionó bastante destrozos en lo que tiene que ver con caída de árboles que afectaron el tendido eléctrico, tanto acá en el centro, también en la zona rural, por ejemplo, en la zona de Inés Indar está muy afectada, tenemos de nuestra línea 11 palos caídos en el piso, o sea, todo lo que es el acceso a Indar es la parte más afectada, toda esa franja, y la línea, la que corresponde a Inés Indar, hay 3 palos caídos, que estamos estimando que a mediados de la tarde podemos darle servicio nuevamente a Inés Indar. Después la zona de la Invencible, es muy complicado también, todo el acceso, digamos, que es una parte también muy arbolada, dañó mucho la línea, eso ahí también hay 3 o 4 palos caídos, mucho cable cortado, y dentro de la Invencible, previamente dicho, hay muchos árboles caídos que afectaron también al tendido eléctrico. Hablando un poco de los tiempos que se estiman para que todo vuelva a la normalidad, si es que el clima acompaña, ¿cuántos daríamos adelante? Mirá, el casco céntrico está normalizado, quedan problemas puntuales que pueden ser bajadas domiciliarias, que en el transcurso del día van a estar resueltas, lo que tiene que ver con Inés Indar esperamos también en el transcurso de la tarde normalizarle la tensión, lo que tiene que ver con la Invencible es un poco más complicado, porque, bueno, aparte de la línea de media que ingresa, también el mismo pueblo está muy afectado, con lo que esperamos por ahí a primera hora de mañana tener normalizado ahí, y bueno, el resto es rural, que se irá resolviendo a medida que vaya surgiendo. Muy bien, nosotros le agradecemos y esperemos que todo se normalice, porque realmente lo de ayer fue tremendo. Sí, la verdad que nos afectó bastante, fue una tormenta corta, pero muy intensa, y la verdad que nos provocó bastantes daños.